¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Uno es el segundo episodio De Delta State, que espero que os guste El primero, entonces estoy grabando Todo esto del tirón, muchos vídeos el día de hoy para adelantar Y el segundo Vídeo es Despots Game Un juego bastante guapo, ¿vale? De los creadores de despotismo 4K, creo que era En el que encarnas, bueno, pues como una especie de amo De mazmorra, en el que utilizas a tus humanos Para combatir y los equipas Concepto roguelike y tal, mola un huevo ¿Vale? El juego mola muchísimo He hecho una run de cuarenta y pico minutos, mola un montón Así que mirároslo, ¿vale? Vídeos publicados antes que este, buscadlos en el canal y miradlos Dejar un like y eso, para mejorar el algoritmo Y que se notifiquen A más personas, gracias ¡Uh! Hagamos una run con el Slave Tainted ¿Vale? Jugamos ya con el Slave No me gustó del todo el concepto De contrarreloj Pero Tainted Slave es aún peor ¿Vale? Tiene triple shot, lo cual No está mal, se agradece Tiene un pocket item llamado Glucosa Que te quita todos los corazones rotos Y te da dos corazones temporales Los cuales puedes gastar en un pacto O en la sala de pinchos ¿Vale? Sacrificarte Está bien Pero cada 10-15 segundos Te da un corazón roto ¿Vale? Es un poco agobio El tema del contrarreloj ¿Veis el temporizador aquí? No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar Tiny Planet Toma Vale, Burning Basement Vale, Sacrificio al run Mirad esto, ¿vale? Te pinchas ¿Me pincho otra vez y me muero? No, Glucosa Pum Pum Ahora, cuando recuperemos otra vez La vida Y la Glucosa Volvemos y nos volvemos a pinchar ¿Vale? ¿Me han curado? ¿Por qué me han curado? ¿El corazón roto me ha curado? Pues idea mía Un momento ¿El corazón roto me ha curado? ¿Vale? A ver A ver si me cura Como me cure vuelvo, ¿eh? Dos Uno No, no me ha curado Pues no sé qué me curó Habrá sido la Glucosa de algún modo Pues puedes jugar con eso Con el tema de la Glucosa Te quitas todos los corazones Te curas y tal Y te pinchas ahí Bla, bla Pactos del demonio también Uff Que evitación más terrorífica Ah, bueno Por cada corazón roto También ganas Menos 10 de velocidad ¿Vale? O sea que poco a poco Te vas moviendo cada vez más Y más y más despacio Hasta que llega Tu inevitable muerte Porque tienes Demasiados corazones rotos Y te mueres Ole ¿Hay algo en la tienda Que pueda robar? No Todo es una mierda Dos de espadas Duplica las llaves Bueno Un montón de llaves Eh, roca marcada Thank you Maravilloso Vale Tengo Glucosa otra vez Por lo cual Me gustaría Otra roca marcada Me voy a morir Por cierto No No quería cogerlo Tío Me ha podido el ansia Me ha podido el ansia Tío No quería cogerlo Porque quería gastar los rojos Y luego dejar ese ahí Para protegerme el pacto En el siguiente piso Pero soy Imbécil Bueno Algunos enemigos Tienen unos patrones De movimiento Que me quiero cortar Los cojones ¿Qué hay aquí? Fire Mine No me gusta nada Fire Mine Porque la mayoría De las veces Te hace más daño Del que O sea Es más perjudicial Con la explosión Que causa Que el beneficio Que da ¿Sabes? Pero bueno Ya que no tengo otra cosa Tears Me acabo de comer La Glucosa Porque no funciona La píldora Y lo pulse dos veces La Glucosa No me ha quitado Los corazones rotos La Glucosa No me ha quitado Los corazones rotos ¿Por qué? Bueno Otra particularidad Que hace Brutalmente complicado Este personaje Es Glucosa No me ha quitado Los corazones Espero y aspiro Que si me los quite Matar el boss Y Que no te puedes llevar Objetos del boss Mira Te acercas Pum No te puedes llevar Objetos del boss O sea que No sé cómo La gente quiere Que te pases esto Supongo que con la Glucosa Te pinchas Y tal Pero Es un poco Complicated ¿Eh? El personaje Bastante Porque en nada Voy a tener Todos los corazones rotos Y voy a empezar A morir Otro corazón roto Me muevo muy despacio Hay que ir Muy Muy Contra reloj Intuyo que El desafío De El de las oleadas Que no me sale La voz rush Es imposible ¿No? Lo acabo de pensar Y he dicho ¿Cómo te haces la voz rush Con este personaje? A ver Vale Fire me encarrea ¿Eh? Pero yo pensé que la Glucosa Te quitaba los corazones rotos Vamos a usarlo otra vez A ver si habrá sido un bug A ver si es que ha sido algún bug ¡Eh! El Tiny Sack Esto es del De Pickups Alive Vale Vale Tenemos un montón Ya de Vale El cupón Lo voy a llevar Para el pacto Tenemos un montón De corazones rotos El piso es muy grande Thank you Thank you Me ha quitado El corazón Que acabo de ganar Lo he perdido ¿Algo bueno? Dios Esto es una peste Tío No me gusta nada Esto Este objeto Vale Podemos hacer así Así Glucosa Me ha quitado Dos corazones rotos Ah Te quita de dos en dos ¡No tengo vida! Este personaje Esto Vale La Glucosa Te quita dos corazones rotos Vale Vale Hay que hacer todo Muy a contrarrelo Muy 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 a contrarrelo Ya tengo uno Puf Espérate Voy a esperar a tener otro Entonces Unstable bombs Probabilidad de soltar Una bomba Una gigabomba Vale Vale ¿Por qué me ha curado Tío? Que era la moneda Chaval Es que a veces me cura Y no sé por qué Tío Vale 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 Entonces Claves de este personaje Y rápido Algo que te haga cargar rápido El activo O sea El pocket Objetos de batería Y cosas así ¿No? Igual tiene que haber llevado La glucosa Tendría que haber llevado La glucosa A la sala A la otra sala Justice Esto eran corazones Eh corazones no Eh Cofres Cofres dorados ¿No? Una pildorita Full health No está mal Duplica las llaves Pum 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 Sale secreta Supongo Es que Death Es esta mierda Lo que parís sin twin Ah Esto es el que duplica El boss ¿No? Me la juego Esta es la que duplica El boss O sea Esto no va a ser fácil Ahora Pero me la juego Porque soy un valiente ¡No! El peor boss De todos Te odio Igual me muero Vale Vale Uno menos Ah Pero claro No me va a dar doble recompensa ¿No? Porque los altares Se convierten en pinchos Que asco De personaje Que putísimo Asco De personaje Madre mía Vale No puedo enfrentarme Con él Vale ¿Y contigo? ¿Qué tal contigo? Nada Ni de coña ¿No? A ver Igual puedo jugarle En torno al pincho Y matarle Bien Vale Vámonos Madre mía Chaval Este personaje Lo difícil Que va a ser Magician del perdido Lo que me faltaba Tío O sea Vanishing Twins No vale Para absolutamente Nada He subido La dificultad De la partida De gratis Que putada Tío Es que Algo en mi Fuero interno Madre mía Algo en mi Corazoncito interno Decía Bueno Posiblemente El objeto que suelta El boss Se rompa Pero el que te suelte El Vanishing Twins Te lo puedes llevar No mi cielo No te puedes llevar Ninguno De los dos Otro corazón Roto No he cargado Todavía La La glucosa Hay que hacer Uy no tengo llave The stars Voy a guardar Para el siguiente piso Segundo Es que No puedes perder Tiempo Tío Vale Esto me Esto me gusta Mucho Es que Tengo que usar La glucosa O sea Estoy obligado A usarla Para irme Quitando Corazones Rotos Así que Necesito cargarla También Vale Oye Este objeto Sale demasiado El universo Este Algo bueno Experimental He perdido rango Me da un corazón Pero lo que necesito Es cargar Me voy Eh Tengo la impresión De que voy a morir En breve Joder Corazón de hueso Cuando entras a un piso Nuevo Bueno No se empujéis Hacia mi No Que feo Vale Glucosa ¿Cuál era esa? La de Isaac Vale Igual podemos conseguir algo Con ella Llegaré Es que si pudiera cargar La glucosa Que pena El Vanishing Twins No me vale para absolutamente nada Tío Ah Nunca Me pinche porque no me acuerdo Soy medio imbécil Vale Vale A Modern No voy a poder ir Ni de coña Este personaje Es una fumada Tío Este personaje Es una absoluta fumada Vale Yo que sé Flooded Cave Ace of Hearts Y me da Me da Me da de width Tío Bueno Speedball No quiero la uña Vale Dos jeringuillas Seguidas No está nada mal No hay nada No hay nada aquí dentro Bueno Un corazoncito Glucosa Pon pin Pon pin Pon pin Pon pin Aquí en este piso Debería sacar pacto Con corazones azules Y with the hueso No me jodas Ole He perdido Un corazón de hueso Y el de Y el de alma He perdido Uno de hueso Y uno de alma Que pasada Tío Vale Hostias La gigabomba Jaja La gigabomba Es un objeto Mod O sea No la gigabomba En sí Sino En la bomba Esa Que pone gigabombas Creo que No recuerdo Se va a multiplicar Se va a multiplicar Que horror Es que encima Es que encima Me subo la dificultad Yo solo De la ruta No sé cuán lejos Voy a llegar Esto podría ser Perfectamente un desafío Este personaje No le he dado No puedo esquivar todo No puedo esquivar todo Corazón de hueso Corazón de hueso Fuera Pacto Fuera Nada tío Este personaje Es una fumada Este personaje Es una fumada Chicos Yo que sé Esto mismo Me da dos corazones De hueso Porque el juego Entiende Que el piso Del universo Es un nuevo piso También Curioso Bueno a ver Heri Deja de llorar Carrilea Como tú solo Sabes hacerlo Voy a perder La amalgama Vale No la perdí Buena Heri Tío Es que si tuviera Una buena build Es que no tengo Nada bueno Las geringuillas Las peores Los objetos Activos O sea Los objetos Pasivos Que tenemos Malísimos Todos Venga En esa habitación Va a haber un Magic Mushroom No Magic Mushroom Creo que ya no puede Salir ahí ¿No? Ay Tío No te creo Es que es el único Objeto Que me puedo Llevar Va a haber en toda la run El de tesoro Full health ¿Esto qué es? ¿Una moneda? ¿El counterfeit? Ah vale Vale Glucosa A toda pastilla Voy a toda hostia Otro corazón roto Estoy casi ya a tope De corazones rotos Vale Vale Glucosa Ahora está donde llego ¿Eh? No voy a tirar la toalla Es que además Es que además con twin Con twin pins Este ¿Cómo se llamaba tío? La mierda esta que duplica voces Tonto de mi ¿no? Dije bueno Vale El primer boss Me va a soltar un Pinchos Pero la copia Me dará un No puedes luchar contra el sistema Bienvenidos al capitalismo Es que encima salas como esta Que estas media hora ¿Esto qué es? Algo bueno Bueno mira Unas caquitas antes del boss Buenas gente Basta Bueno sacamos pacto Sacamos pacto No me renta nada Guppy No me renta nada esto Tío Nada No me renta nada eso Tío Que dolor Que sufrimiento Que agonía Corazón de hueso Glucosa He perdido un corazón de hueso Ah no mentira Si lo gano ahora El segundo Vale Deps 1 ¿Qué hace esta mierda? Está bien Creo que no cogí la tienda En el piso anterior Maldición del perdido Cojonudo Lo que me faltaba No saber por donde voy Y perder tiempo Oye La amalgama Solo me da corazones rojos Ups Me lo van a quitar ahora Ese Vale Por aquí ¿Qué hay? Ah por aquí ya fui Necesito daño Para poder progresar Más rápido No puedo estar 30 segundos En una habitación No puedo permitirme Estar 30 segundos En una habitación He perdido los corazones De hueso Al utilizar La glucosa Me ha quitado Los dos corazones De hueso ¿Por qué? Au El breakworm Me gusta mucho Tío Porque es una especie De Spumbender ¿Sabes? Me gusta Me lo llevo Los corazones De hueso No me están valiendo Para absolutamente nada Los pierdo Instantáneo Tío Mira Las caquitas Arcoiris Me gustan Ahí va Es que tío Uy La bombilla Gracias Por favor Un poquito De 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 algo De estadísticas ¿Sabes? Vale ¿Esto qué es? Temperance Health down Speed down No ha funcionado La glucosa No ha funcionado Porque no puedes Activar las dos veces En la misma habitación Hermano Qué putada Hay Es mal rock Gracias Un poquito De algo También Vale Ya no siento La necesidad De cortarme Las pelotas Un poquito Tal vez Bueno En serio Ok No tuve que Ha gastado La bombilla Hostias Vale Uh No sé Cuán lejos voy a llegar Pero lo voy a intentar Hasta el final Vale Dame esto El que me da Corazones de hueso Y este sprinkler No Voy a llevarme esto Que tiene menos cargas Lo puedo utilizar Y le puedo sacar Más partido Vaya Por Dios Estoy muy agobiado Por esos juegos Así tan Acelerados Chicos Estoy súper agobiado Dame algo Por favor Uno de vida Bueno A ver No está mal ¿Y tú? Tú 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 Te he dado Seis Tendrías que darme La recompensa Ya ¿Vale? Vale Ay por Dios Qué agobio Vale Aquí había una runa ¿Eh? ¿Cuál? Alma de Job Bañado en corazón roto Y remueve un objeto De tu inventario Vas a aparecer Tres objetos De la pool actual Solo dos se pueden tomar Vale Cojonudo eso En verdad Full health Increíble No 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 la explotes Tío Es que Me están jodiendo ¿Eh? El juego Me está jodiendo El juego Está yendo Contra mí ¿Esto qué es? El buttermilk Ay Qué mierda El buttermilk Esto es que tiras Como diarrea Por el culo ¿Ves? 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 Corazones de hueso Objetos de la pool actual A ver Puedo buscar la sala secreta Intentar buscar un megamush O un rockbottom ¿No? Aunque rockbottom Tampoco es gran cosa Tío Voy a llevar esto 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 Hostias Vale Vale Aumento la probabilidad A ver si hay un poquito de suerte Y sacamos ángeles Con un poquitín 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 No pido más Un poquitín Que además con el alma de Job Podemos liarla Speed down No, gracias Vida Slow it, bitch Vale Ah Me carga el otro Ah, pero vale, vale Que me carga el pocket también Vale, cojonudo Vale Fuera corazones podridos Eh, rotos Podridos Pero Dame más Por si acaso Que mal lo he hecho Pues nada Me he gastado la bombilla Y no he podido Darle con la bomba No, tío Es que no puedo, loco No puedo Estoy ultra agobiado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa No puedo Estoy ultra agobiado Tiene que haber cogido el negativo Para tener un poquito más de daño Tiene que haber cogido el negativo Para tener un poquito más de daño Pero bueno, la ruta de arriba hay que hacerla así o así ¿Podré pasarme esto así que me peguen y sacar ángeles? Lo dudo tanto Es que igual esta compensa ir de culo, ¿sabes? Igual hace más daño La cola de lágrimas esas Pues nada, tomar por culo el pacto ¡Ay, el saquito! No te había visto, amigo mío La bombilla que tampoco es que me haga falta Que agobio siento en el cuerpo ¿No ha muerto? Me voy al puto pozo Se me acumulan los corazones rotos Vida por aquí ¿Algún lado? Vida Ah, sí, tengo esto, coño Dame algo poderoso Algo poderoso He soltado la runa por algún lado Espérate Ha aparecido en toda mi cara La stapler, tío ¡Ahí, paso! ¡Paso! ¡Qué asco de personaje! ¡Dios! ¡Qué asco de personaje! No me ha gustado nada No me ha gustado nada, tío He estado agobiadísimo toda la run Pero agobiadísimo Por la naturaleza del personaje Tienes que ir rápido ¿Vale? Los corazones de alma Y corazones de hueso Los vas a perder Por lo cual te vas a exponer Siempre a perder el pacto No puedes ir con calma Y pensando Porque se te acumulan Los corazones de hueso ¿Vale? Tienes que cargar rápido La glucosa No puedes coger objetos De los bosses Estado, tío ¡Qué agobio! ¡Qué agobio! No me ha gustado ¡Los vemos! Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!